¡Dale vos! 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 ¡Voy! ¡Voy! Andamos, andamos, andamos. Se viene la sección de Ine Markevich porque nos trae unos documentales. A ver si es. Un documental en específico. Sí, así es. Cada tanto les traigo un documental. Hace rato que no veníamos con esta temática. Pero Ofelia Fernández, la exlegisladora porteña joven ella, que en su momento asumió con 19 años. Bueno, la deben conocer. Ella es militante y referente del Frente Patria Grande. Sacó un documental. Ah, mirá. Titulado ¿Cómo ganar plata? Ajá. Que, spoiler, ya les digo, y ella spoilea, laburando, chicos, es la respuesta. A ver si se creen que esto que nos viene trayendo Lau Janela de trabajar como novia virtual y otro tipo de trabajos de esos de ganar plata fácil, se creen que es algo sostenible. No, no. Pero sí lo que hace Ofelia es sacar una foto de cómo está hoy la estructura ocupacional. Ahí estamos viendo quienes estén prendidos al canal de YouTube. Pueden ver que montó una escena donde tenemos 10 personas, ¿no? Que representan esta estructura, de las cuales 4 están vestidas de verde y representan a los trabajadores asalariados registrados. 4 de cada 10 personas en nuestro país, según las últimas cifras, son este tipo de trabajadores o se agrupan de esta manera. Es decir, con derechos, ¿no? Con todos los derechos laborales. Por ahora. No, y no quiere decir que este numerito no esté bajando. Pero bueno, en el momento en que fueron sacados estos datos, era un 40%. Después tenemos un 2,5 trabajadores asalariados registrados, pero... Perdón. Trabajadores asalariados, pero no registrados. Claro. Estamos bien. No tienen derechos. Después vamos con los rojos. Así los pintó Ophelia en el documental. Es un 2,5. Son cuentapropistas, personas que son sus propios jefes. En amarillo, un 0,3. Son desocupados. Y violeta, un 0,2. Que son patrones, directamente. Con esta foto, ella lo que se pregunta es, ¿a quién le estábamos hablando cuando, por ejemplo, en campaña, y siendo ella legisladora, decíamos trabajadores y trabajadoras? Probablemente, dice, la pifiamos. Y no le llegamos a un montón de gente cuando le decíamos... Te vas a quedar sin derechos, por ejemplo. Exactamente. Eso es un poco... A gente que ya no tenía derechos, ¿no? Exacto. Eso es lo que ella se plantea como dándole una vuelta a su propio discurso político, cómo interpelar, sobre todo, a su generación. De hecho, lo que cuenta en varias entrevistas es que cambió un poco el discurso para las fuerzas políticas y está ella, desde su lugar, tratando de interpelar a su generación más allá de la fuerza. Me parece interesante, ¿no? Porque un poco lo que se le reclama hoy en día a la oposición al gobierno nacional es un poco la autocrítica, ¿no? Es decir, bueno, che, ¿qué es lo que se hizo mal para llegar a esta instancia? Bueno, me parece que es una buena herramienta para, por lo menos, aportar a esa autocrítica, ¿no? Así es. Y este es uno de los puntos, el mundo del trabajo. Este documental es una serie. Este es el primer capítulo de la serie y aborda el mundo del trabajo, pero vendrán otros que todavía no están anunciados. Así que nos centramos en este, que entonces parte de la pregunta, ¿cómo ganar plata? ¿Y a qué están hoy liberados, digamos, las y los jóvenes hoy a la hora de conseguir un trabajo o conseguirse su salario? Decimos que es documental porque consta de nueve testimonios, o sea, no solo los datos que dijimos recién, sino personas que cuentan su experiencia, tanto trabajadores tanto del sector privado industrial como del sector público. Estos estamos hablando de, en ambos casos, personas en blanco y con derechos, pero también el mundo del trabajo informal, como, por ejemplo, una moza, emprendedores, desde cartoneros. También, bueno, cuando dije sector público, me gustó que puso como ejemplo, en este caso, un policía, que a veces, viste, que no... Que está un poco disociado, ¿no? Exacto. Del empleado del Estado. O una enfermera podría hacerlo también. Por eso me gustó el ejemplo que trajo. Y otros más, una profesora de educación física, una creadora de contenidos, ¿no? Estos nuevos trabajos a través de internet y las aplicaciones. Habían dos o tres ejemplos de eso. Vamos a escuchar un poquito una reflexión que nos... Y también un poco en conclusión, o sea, ya es para el final del documental, duró una hora. Bien. Este fragmento que vamos a pasar ahora es, después de haber visto todos los testimonios... Perdón, Inés, una hora este primer capítulo. Sí. Bien. Y un poquito menos de una hora y, la verdad, que lindo de ver. Ok. Vamos a escuchar, entonces, una primera conclusión que saca ella respecto a lo que es el trabajo para las y los jóvenes. Los jóvenes trabajan sin techo, sin piso y sin red. Sin piso porque siempre se puede estar peor. Siempre el trabajo puede ser más precario, más inestable y más incierto. Sin red porque estás solo, no hay contención. Hay muchos trabajos que el Estado todavía no supo como regular o en los que ni siquiera existen sindicatos desde donde defenderte. Sin techo porque hay mucha gente prometiendo que se puede ganar mucha plata trabajando muy poco, que estás un par de clics y boludeces de sacarte este problema de encima, pero esa fantasía es falsa. Entonces, ¿qué es el trabajo para mi generación? Ganar plata. No logras ser ni su identidad ni el organizador de sus vidas. Es un instrumento para ganar plata. Y ni siquiera, guau, qué plata, guau, qué ahorros. Es ir a un recital, poder tomar una birra con tus amigos, no ser una carga para tu familia o cubrir gastos esenciales. Si no podemos entender esto, no vamos a poder ni hablar con esta generación. Eso está bueno lo que dice. Si no entendemos esto, no vamos a poder ni hablar con esa generación, que es un poco lo que tenemos que también entender ahora nosotras. Nosotros ya somos de otra generación claramente y hay que hablarle a los pibes y las pibas de 20 o de 18 que recién están saliendo del colegio, que capaz con un secundario que no les enseñó o les enseñó muy poco. Pero la plata está para ganarla de alguna manera que ni siquiera requiere esos estudios. Bueno, hace poco Lau Yanela nos trajo, porque ella hace la columna de redes sociales, y en ese marco nos trajo el ejemplo de un trabajo que se llama Novia Virtual o gente que puede ganar plata durmiendo. Durmiendo, ¿se acuerdan? O haciendo clics. Bueno, pero no es solo de esto que habla Ofelia, lo que sí, repito lo que dijo, que el mundo del trabajo está cambiando. Históricamente lo hemos considerado seguro como un ordenador de la vida. Bueno, incluso antes que nosotras, no nuestros viejos, la clásica de que mantenías el mismo trabajo toda la vida y cierta identidad. Bueno. Pertenecia, ¿no? Pertenecia, un montón de cosas que no queremos decir ni ahí que una cosa está bien y otra está mal, pero está cambiando y está bueno prestarle atención. Así que, bueno, les recomendamos el documental este que se llama Cómo ganar plata. Está en el canal de YouTube de Corta, Corta del medio de comunicación digital. Está haciendo esta producción con idea y actuación de ella, pero son los productores de este contenido y va a haber más. Dejamos entonces para que lo miren y seguiremos hablando del mundo del trabajo que también nos preocupa, ¿no? Bien, me encantó, ¿eh? Está bueno. Está bueno, lo voy a ver, lo voy a ver. Ahí disponible entonces en el canal de YouTube de Corta. ¿Cómo ganar plata? Laburando. 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 O queda otra. A laburar se ha dicho. Así es. Dale, chef. Gracias.